Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo a este espacio de encuentro hablando de un espacio que inauguramos recientemente para encontrarnos con diferentes profesionales, expertos en diferentes materias, materias que nos ocupan, protagonistas y hoy de hecho estamos con un protagonista, protagonista de las últimas semanas porque ha sido proclamado, no lo hemos dicho nosotros, lo dice Financial Times, como el único español entre los 25 influencers europeos en tecnología sanitaria. Además es uno de los nuestros, una chivirita. Juan Carlos Santamaría, muchísimas felicidades, ¿cómo estás? Bueno y gracias por estar con nosotros este ratito. ¿Cómo no iba a estar con vosotros? Vea, vosotros sois todos nosotros. ¿Cuántos años ya en INIT, por cierto? Pues nueve, justo hecho ahora en julio. Nueve, por eso, pues nueve, ni más ni menos. Bueno, unas pinceladas de Juan Carlos Santamaría, por si acaso, que yo lo dudo, hay alguien que no lo conozca, pero bueno, Juan Carlos Santamaría, como ha dicho él, pues eso es, lleva nueve años con nosotros, trabaja dentro de la unidad de negocio de salud y bienestar de Grupo INIT, es director de comunicación de INIT Health, además, bueno, de fundador de GEL 2.0 Basque, esa comunidad de personas, bueno, de agentes sanitarios y personas, proyectos, startups que trabajan en, bueno, en tecnología, en tecnología sanitaria para construir, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, pues la salud del futuro, ¿no? En Euskadi. Además, eres miembro de varias asociaciones de comunicación y por ahí quiero que vayan un poquito los tiros en la charla de hoy, ¿no? Poniendo en valor, pues la comunicación para los negocios, ¿no? Pero me gustaría empezar por el principio, Juan Carlos, y además quiero traer un poco, pues el título de esta charla de hoy, ¿no? De comunicación. ¿En serio necesitamos un blog? Y es que, bueno, aunque parezca mentira, yo creo que tú ya sabes, por eso sonríes un poco, ya sabes por dónde voy. Aunque parezca mentira, hace, no relativamente, o sea, no hace mucho, en 2015 más o menos, Juan Carlos nos miraba al equipo de comunicación de INIT y nos hacía precisamente esa pregunta, ¿no? ¿En realidad necesitamos un blog? O sea, tus principios fueron un poquito agnósticos, luego te convertiste, ya nos dirás cómo lo hicimos posible, pero sí me gustaría que nos compartieras un poquito cómo fue ese inicio. Me acuerdo, Bea, que eso fue en julio del 2015, justo ahora cinco años, y tú has sido convenida en la frase, pero creo que la frase es, ¿para qué demonios queremos un blog? Esa frase, además, yo cuando me pongo vehemente, pues hago fuerza en ciertos principios o ideas que tengo, y en ese caso estaba totalmente en contra de que, como el área de negocio de INIT-GEL, de la parte de salud del grupo INIT, tuviéramos un blog, no lo veía necesidad. Yo llevaba trabajando ya en INIT cuatro años, habíamos conseguido visitas, teníamos también algunos clientes de gran corporación, o sea, del sector asegurador o grandes corporaciones que usaban la plataforma INIT-GEL para sus trabajadores en el concepto de empoderamiento de la salud, y lo estábamos consiguiendo a través, como digo yo, de cafés, cafés en el sentido de a quién conocíamos de otras experiencias laborales y cómo podíamos llegar a un comité de dirección de una aseguradora, y es verdad que era un trabajo muy duro y que al final tenía sus frutos, pero que tardábamos mucho en llegar muchas veces al decisor porque no era la persona con la que conocíamos ni era el conocido del conocido, ¿no? Esa es la expresión de llegar a cualquiera en seis pasos, por si lo conseguíamos en tres, cuatro a lo sumo, pero no siempre el fruto era tan grande. Entonces, yo no veía necesidad de ese blog porque a través ya de LinkedIn, que en ese momento yo ya llevaba también de LinkedIn desde 2011, pues conseguía a través de mensajes directos y privados, conseguía reuniones, pues digo, pues no nos hace falta. Y es verdad que, bueno, al final tengo que desdecirme porque luego he sido el defensor principal de los contenidos, ¿no? Porque a partir de ahí es verdad que entre ese julio del 2015 y enero del 2016 que también decido darme de alta en Twitter con la cuenta personal porque desde julio y a la vez que decidimos tener un blog y que yo empecé a apoyar, o sea, aunque había estado en contra hasta el momento de la decisión, pues lo apoyé desde el principio, hicimos un plan de artículos, todos los que en ese momento estábamos en esa línea de negocio empezamos a hacer artículos de pillón, cada uno en su especialidad, también desde el ámbito de la comunicación o del ámbito más informático y técnico y a partir de ahí empezamos a publicar y también es verdad que empezaron a venir posibles colaboraciones en medios externos, ¿no? En blogs de otras personas, del ámbito de salud digital, del ámbito de recursos humanos, en algunos de seguros y es verdad que a partir de ahí y de eso compartirlo en redes sociales, ¿no? Un poquito en las cuentas de Inicel, de Twitter y la mía y la que, bueno, tú también llamas directamente la de Grupo Inic, a partir de ahí y todo el trabajo de Inicel empezó a traer una calidad de visitas que era de ellos los que venían, por lo cual, de alguna manera, yo dejé de ser, después de 25 años, el que iba a vender, sino el que me venían a comprar o pedían más información. Evidentemente, eso reconocemos claramente como Inbound Marketing, pues de alguna manera, tú eres una de las culpables de ese pecado original mío de haber empezado, ¿no? A saco con las redes sociales y que, bueno, que luego pues sigue evolucionando y que ya no solamente es en Twitter o LinkedIn, pues también en alguna red social más sectorial, en listas de distribución, en Instagram incluso, que llevo un par de años y a veces comentaba recientemente que con algún medio de comunicación mi contacto primero ahora mismo ha sido a través de un mensaje privado de Instagram con un director de un medio de comunicación vasco. Entonces, son formas nuevas y cosas que no pensaba yo hace cinco años o cuatro, que eso era factible y es la forma más sencilla de hacerlo ahora. Con lo cual, efectivamente, damos fe de que, bueno, se puede empezar siendo agnóstico, pero, bueno, que lo has probado y que la comunicación tiene valor, ¿no? Y va por ahí para las empresas, ¿no? Es decir, va por ahí mi siguiente pregunta, ¿no? Yo defiendo, efectivamente, tú lo sabes, ¿no? La comunicación estratégica en las organizaciones, ¿no? El trabajar la comunicación, ¿no? Desde ahí estratégicamente y, por lo tanto, esto, la dirección de una empresa tiene que creerlo, ¿no? Y, por lo tanto, también la comunicación, pues eso, debe trabajarse, pues, desde sus objetivos, desde sus estrategias, desde la identificación de acciones de comunicación que sean oportunas, que generen impacto para los negocios, por lo tanto, hay acciones que hay que medir. En ese sentido, tú, ¿cómo planteas tu trabajo, no? Y dentro un poco del sector de la tecnología sanitaria, ¿no? Es un trabajo que, bueno, estando donde estás, ¿no? Ahora mismo, entre los 25 tops, evidentemente, también doy fe de que es un trabajo muy minucioso, que supone esfuerzo. ¿Cómo lo has planteado y cómo lo has trabajado? ¿Para qué de frutos me refiero? Tú sabes bien, Bea, que yo he llegado al punto de las redes sociales con una necesidad, claramente, de negocio, de vender y de vender para el grupo INI, ¿no? Entonces, es verdad que el haber estado con todo contigo y tener una visión estratégica de dónde quiere estar INI en cada momento de su desarrollo empresarial, eso hace que tengas visión de cuáles son los puntos y dentro de un plan global, de dónde, qué cosas quieres comunicar o qué son las cosas que quieres conseguir visitas para poder vender, ¿no? Esto no quita que pueda haber ciertas acciones que miras el coste-oportunidad y son fáciles de realizar, son baratas, o bien piden colaboraciones que aprovechas y eso, pues tú y yo lo solemos meter cuando no es para directamente a negocio como concepto a un objetivo de venta directo, pues lo debemos meter en un marco o bien de requisitos institucionales, en un marco de gestión de marca corporativa que siempre viene bien, ¿no? Siempre que esté acorde con un poquito con la línea nuestra de grupo INI. Pero ahí sería un poquito el punto clave, este de una visión estratégica de dónde se quiere estar, por los cambios que haya que haber y los planes que cambian, evidentemente, tener esa información y luego, pues, hacer un plan en el que yo meto en todo ese paquete, como tú bien sabes, meto todo el proceso de marketing, todo lo que sea como negociación corporativa, pero también la externa, la interna y luego todo lo que entraría, la guerra de guerrilla de redes sociales, tanto desde el momento en que publicas y desde el momento en que luego interactúas y toda la vigilancia que haces, que toda la gente que recomienda comparte comentarios, ver si es tu público objetivo, ser muy dadivoso en dar gracias, etc. Y eso es lo que al final hace que puedas convertir, porque al final estamos mirando cuáles son las métricas. Yo las métricas las suelo mirar de una manera muy burda diciendo esta compañía de seguros, esta gran corporación vino a través de un mensaje privado de Twitter que se convirtió en una reunión, que al final facturamos X dinero y que dimos respuesta a un reto que tenía como empresa y que estaba dentro de nuestro conflicto de dar respuesta a un reto de la sociedad. Eso es. Uno de los tips que tú seguramente también me has oído mucho, míos de comunicación, los que me gustan a mí, es que toda la empresa comunica. Esto, bueno, y tú lo has aplicado perfectamente. Y si extendemos un poquito más este concepto, nos encontramos con nuevas maneras de hacerlo en las organizaciones. Estas estrategias que ponen en el centro a las personas, a los trabajadores, a quienes más nos conocen y quién mejor que ellos, para que hablen de nuestros valores, nuestra cultura, nuestros proyectos, el employee branding. Es decir, el convertir a las personas que trabajan con nosotros en embajadores de nuestra marca. Y lo traigo aquí a colación porque tú lo has sido. Has interiorizado, has entendido el beneficio del employee branding y ha sido posible. Entonces, sí me gustaría que nos compartieras cómo lo ves, cómo puede ser ese proceso y, sobre todo, qué impacto crees que puede generar en las organizaciones. Sí, yo ahí creo que las empresas tenemos la responsabilidad de poner los medios para aquellos empleados que quieran dar ese paso o lo estén dando sin ser conscientes, lo puedan dar y apoyarles. Eso es muy importante, que sientan que si al final actúan de embajadores de marca, porque actuar, actuamos siempre, para bien y para mal. Es decir, incluso el no actuar sería una parte de no comunicas, con lo cual, bueno, no trasladas. Y ahí, en este caso, a mí nos afectará directamente, porque sea el employee branding en cuanto a negocio con embajadores de marca, pero también está la captación de talento y el trabajar en una empresa u otra, pues afecta mucho el boca a boca de los empleados y qué mensaje traslades, ¿no? Yo ahí, ya te digo que, aunque tú eres la culpable de ese pecado original de empezar yo en ese mundo de, no de las redes sociales, sinceramente, pero sí de verlo como un canal global de comunicación que te lleva a conseguir visitas. También recuerdo la campaña publicitaria de una aseguradora que hacía fuerza por toda España con carteles publicitarios a sus agentes de seguros y ahí es cuando yo tuve, digamos, el clic en la cabeza en que pensé que también yo podía ser marca, marca que al final, a veces, en las redes corporaciones y en estos negocios que siempre son B2B y complejos de negociar, ayuda muchísimo la conexión entre personas. Es decir, una empresa no llama a otra empresa, es un empleado decisor de una empresa contacta con alguien que está vendiendo algo en otra empresa. Por lo cual, esa conexión de personas utilizando marca personal unida a la marca de la empresa, que es una cosa que siempre he hecho, pues eso es lo que ayuda luego a tener conexiones mucho más fáciles de llevar a cabo y más naturales. Y buscando siempre el momento, es decir, estar atentos, colaborar con otros, no siempre con un objetivo mercantil directo, porque al final todos tenemos objetivos ilícitos, que queremos vender cosas o queremos colaborar en algún medio o con alguna universidad, pero que al final eso, ayudándonos y colaborando, y nos llena la boca muchas veces con sinergias y colaboración, y al final no siempre lo hacemos, pues hay que poner un poquito de nuestra parte de todos para hacer eso. Y hay las empresas, aquellos empleados que les dejamos cierto margen de actuación siempre que lleven la marca de la empresa, pues sí creo que es bueno para todos. Y ganamos muchísimo y tenemos un impacto que entra en el concepto de microinfluencer, porque al final todos influimos en nuestros entornos, y aquellos empleados que en aquellos actos, sitios que participan y que tengan que ver con el negocio y objetivos de la empresa, pues es fenomenal. Eso es, ¿no? Es un acto voluntario y está, bueno, pues está ahí, ¿no? O sea, que se genere la magia, como ya sabes que en Indy somos muy power powers a veces, pero que se genere esa magia o que la organización haga posible esa magia, pues es buenísima, ¿no? Es decir, ¿no? Que podamos estar identificados en el sitio en el que trabajamos con nuestra marca. Y has hablado de relaciones, ¿no? Y efectivamente, como última cuestión, la comunicación genera relaciones, genera contactos, esto es evidente, ¿no? Y de hecho tú tienes una comunidad de, decimos seguidores porque es lo técnicamente correcto, ¿no? Pero al final es gente que quiere que le cuentes cosas o que cree en las cosas que tú les cuentas o que les aportas valor en lo que cuentas o en la relación que tienes con ellos, ¿no? En este sentido, por lo tanto, el canal sabemos cuál es. Y aunque lo estabas un poco medio comentando ahora en esta última cuestión, ¿cómo crees que debe ser la actitud? Es importante, ¿no? En cómo nos comportamos, ¿no? También para lo que luego nos va a reportar todo, ¿no? Nuestra actuación en este canal digital, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos nuestros objetivos, ¿no? De los ámbitos que sean, ¿eh? O sea, personales, familiares o laborales o empresariales. Pero cuando estamos con personas, no estamos siempre con ese objetivo en la cabeza. Entonces hay que tener un poquito la mente abierta y estar abiertos a hablar con gente que quizás te va a intentar vender algo. Y eso muchas veces actuamos con un concepto de vivo. Es decir, yo solo acepto en LinkedIn aquel al que le puedo vender algo y es decisor. Es decir, yo este no quiero tener relación con él o no quiero escribirme con él ni quiero que me escriba porque igual me molesta. Entonces yo creo que esas actitudes que algunos las mantienen a los que estamos un poquito más receptivos. Que no quiere decir que tengamos que comprar lo que nos vayan a vender, por supuesto que no. Y a mí no me gusta cuando alguien me intenta vender con él si no me pregunta si soy el decisor de la empresa. Me parece muy burdo, ¿no? Y intento huir de eso, de no mandar a nadie algo que no le interesa. Aunque a veces, pues a veces en los nueve años que llevo en redes sociales sé que hay gente que dirá, he empezado de Juan Carlos. A veces, bueno, sí es verdad que al final cuando no tienes un canal donde contar cosas y el único canal es tu sistema de comunicación vía mensajes de LinkedIn, pues igual es verdad que en el año, 2012, 2013 he podido cometer esos errores que hay que tener cuidado. Porque al final lo que te convierte en spam de amigos, pues lo mismo que si les bombardeamos en un grupo de WhatsApp siempre con tu rollo, con tu libro, ¿no? Que al final tienes que buscar la forma de llegar y que a él le aporte algo, como dices tú, que le aporte valor. Y cuando ellos quieren que participes en algo, quieren hacer algo contigo o contigo o con tu empresa y no es directamente tu objetivo de ese trimestre, pues hay que ser también dadivosos, ¿no? Yo creo, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y quién va a ser el público de tal evento? Hay que mirar un poquito más arriba si vas a sacar rédito de eso. Es decir, primero, si vas a ayudarle a alguien a hacer algo, con lo cual, bueno, de alguna manera, te da también satisfacción haber ayudado a alguien en hacer cierto acto. Y segundo, si esa acción, por independencia del público asistente concreto, porque no estamos vendiendo unas cajitas para hacer congelados de comida, no es una reunión concreta que hay que salir con ventas, sino si hay una acción de comunicación que podemos agarrarlo a medios sectoriales que igual si nos interesa que llegue, pues quizás el impacto que no es tan fácil de medir cuánto va a traer eso de ventas a futuro, hace que luego, al final, sí te vengan, ¿no? Y nosotros, si tú lo sabes, hacemos siempre seguimiento de todas las visitas que hacemos, como nos han conocido, no siempre es fácil que te lo digan, no siempre se acuerdan que al final pueden ser diferentes impactos de boletines de seguros, de publicaciones de recursos humanos, de lo que ya hemos publicado las diferentes personas que estamos en Grupo INI y en nuestros canales digitales, pues eso hace que al final, cuando están buscando una plataforma de gestión de la salud para crear un plan personalizado, también para unos empleados, bien para el visor de un hospital para gestión de crónicos o una solución para COVID-19, pues es mucho más fácil que te elijan a ti porque estás en ese bombardeo educado y llegando a tu público objetivo. Bueno, Juancar, pues nada, yo seguiría comunicándome contigo, de hecho lo haré, lo seguiré haciendo por muchos años más, en el online y en el offline, nos encontraremos, pues bueno, en varios sitios más seguramente, muy rico esto que hemos hablado porque la comunicación me enamora, pero bueno, creo que evidentemente es un valor para las organizaciones, la comunicación estratégica de la que hemos hablado, también la divulgación en proyectos de tecnología sanitaria, vuelvo a felicitarte por tu posición en ese ranking tan importante que esfuerzo ha tenido detrás. Hemos hablado del employee branding y desde luego las relaciones y la actitud en todos estos canales. Lo dicho, volveremos a encontrarnos y pues al resto, hasta el próximo capítulo de Hablando de. Buenos días. Chau.